Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Nomar hay punto, yo soy Nomar, empezamos Bueno, hemos empezado el año y la verdad que estoy un poco baguete, podría decir alguno, o desganado No he subido ningún vídeo en todas las navidades y la verdad es que no sé ni qué subir porque tampoco hay nada destacado Si podría hacer algún vídeo de alguna cosa pero no he encontrado nada destacado estas navidades Se supone que las navidades son tiempo de comprarse réplicas o equipación y demás Sí, tengo ahí algo pendiente en cuanto a tema de equipación pero la verdad que es que no he encontrado nada interesante Debido a vuestra respuesta en el canal, no a vuestra respuesta directa sino indirecta porque hice un vídeo de esta linterna Y la verdad que me sorprendió que solo lo hayan visto pues muy pocas personas No sé, son trescientas y pico, casi cuatrocientas Para los suscriptores que tengo en el canal pues eso es una absoluta mierda literalmente hablando Pero literal, o sea que... y me ha sorprendido la leche Estuve viendo otros canales que también hicieron review sobre linternas de Olay Y tres cuartos de lo mismo, para la cantidad de suscriptores que tienen pues mil y pico visualizaciones de la linterna Pues me parecen absurdas, cuanto menos Que otros canales tienen cincuenta mil suscriptores o sesenta mil Y mil visualizaciones de sesenta mil personas pues es ridículo No sé si es que no resulta atractiva a la gente la linterna o qué Yo el caso es que, ya os digo, me sorprendió la leche, la linterna Bueno, pues no conforme con eso Me compré yo la Odin Mini En color TAM Que es... no es la Mini realmente la que quería Quería la Odin grande Pero bueno, cuando me la enviaron, me enviaron este en negro Porque es la que tenían en esto que en España Y vale, pues perfecto Y luego con las ofertas que ha habido en navidades Pues decidí comprarla con las ofertas Porque con el descuento mío Es que me parece ridículo No llega un 5% de descuento lo que me dieron Cuando a los grandes canales les han dado un 10% Entiendo que si alguien va a comprar algo Pues prefiero que me hagan un 10% de descuento A que me hagan un 5%, ¿no? Creo yo Entonces los grandes canales pues les dieron un 10% de descuento con su código A mí me dieron un 5% Evidentemente no tengo la altura de miras de los otros canales Ni por lo más remoto Pero bueno Vale Ahí está Eso no lo utilicé para nada Ni el descuento de Norcustom Ni el descuento de Airsoft Review en español Porque no valía O sea, solo era para productos que estaban rebajados Y que te hacían un 5% de descuento A no sé rollo de qué Vale Pues eso es lo que conseguí Al final la linterna pues me salió por unos 100 euros 100 y poco Esta linterna Estuve a punto de coger una papistola Pero realmente lo que necesitaba era para un arma larga Entonces cogí este modelo Y ahora pues vamos a abrirlo y a verlo Porque realmente casi ni la he sacado Lo único que he hecho ha sido cargar la batería Y supongo que será lo mismo que otro Me vais a llamar pesado Pero voy a volver a insistir sobre el mismo tema Y sobre la linterna Porque me parece bastante pobre Que a nadie le interese las linternas O sea, nos gastamos un montón de dinero En visores y la leche Cuando no somos capaces luego de gastárnoslo en una linterna Sigo diciendo que estas linternas son para profesionales O sea, ahí sé que hay policías Policías nacionales que juegan al Airsoft O guardias civiles que juegan al Airsoft Y esto es un producto que les viene a ellos Pues... No puedo decir tacos Porque si no luego me van a censurar Con lo cual me tengo que ahorrar los tacos Esto para los que tienen G36 en su trabajo Que llevan G36 está elegante O G36 o MP5 o lo que sea Lo que utilicen O sea, tú dejas tu pieza montada en tu rigs De tu arpa correspondiente Y te llevas la linterna Y la linterna la puedes utilizar como linterna de bolsillo Como linterna de bolsillo En el cinto, en el ceñidor O lo que quieras Es una linterna bastante curiosa Y la puedes utilizar para otras cosas Ya digo, no entiendo Esta reticencia Y... Utilizada es Porque he estado viendo Más vídeos a rollo de esta linterna Y en Estados Unidos La están utilizando mogollón de gente No se van a la Survive Porque esta está dando más luz que una Survive Entonces... Me sorprende la respuesta Entiendo que los que jugamos al Airsoft Hay veces que... Yo soy el primero que compra material chino En el AliExpress Pero... Joder, no sé No es lo mismo la luz que da esta linterna Que la luz que da una Survive china O sea... No es lo mismo Entonces... Me sorprende Vuestra respuesta En cuanto a... Que no os pueda interesar Lo que... Que yo no os estoy vendiendo nada Ojo Cada uno puede hacerlo con su dinero Lo que quiera Se puede gastar 600 pavos en un visor O 400 en un EOTEC Y quedarse tan ancho Pues vale, perfecto Pero la linterna Bueno... Pues... Cada uno es muy libre Entonces... Voy a hablar de la Odin Mini Pero esto ya va de mi cuenta O sea... Y os voy a explicar un poco Cuál es la idea Y para qué la quiero Realmente la Odin Mini En color TAM Evidentemente Tiene 1250 lúmenes Ilumina 240 metros Ya sabéis Las instrucciones típicas De esto De la linterna 5 horas Supongo que será A mínima intensidad de la luz Porque tiene dos intensidades de luz Y por lo demás Pues la cogí Más que nada Por el tipo de enganche Que no traía la otra La otra tenía para Ray Picatinny Y esta la traí para M-Block Entonces... Por eso la cogí Como siempre La tapa Con el protector Las explicaciones Evidentemente Ya he quitado el plástico Que lleva la batería Y la he cargado Para no hacer el tonto El enganche es igual que el otro O sea... Valdría para intercambiar Con el Ray Picatinny O con el Ray L-Block Vale... ¿Aquí qué viene? Pues viene lo que es el cable Vamos a dejar la caja por aquí La linterna por aquí Esto por aquí Me gustan los detalles que tiene Como siempre Todo muy bien dibujadito Muy bien ordenadito El cable de carga Es imantado Ya lo sabéis Va a un USB Que lo he explicado la otra vez Muy bien Engancha Pues... Elegantemente O sea... Esto es quizás Lo que más me va a preocupar En su momento Pero... Es que es... Perfecto O sea que... La linterna Trae una llave allí Unos tornillos En-Block Que están aquí metidos Si queréis lo saco Pero bueno... Están aquí metidos los tornillos en-LOOK Para ponerlo en el guardamanos Donde lo vamos a poner Y después La base en-LOOK Que esta sí la vamos a sacar Porque la vamos a poner Esta es la... La base en-LOOK Que trae... Trae dos juegos de tornillos Por lo que veo Va a poner estos Y otros de repuesto Por si se te pierden estos Esta se engancha aquí Como la otra Está desbloqueada Y listo Ya está Aparte de la diferencia Del anclaje Bueno, o sea El sistema es igual De anclaje Aquí vienen sellados Los tornillos de sujeción Vienen con un sello Un lacre Puesto dentro de los tornillos Eso es una cosa que Bueno, pues está curiosa Para que no se te afloje Algo que me ha llamado la atención Que es lo primero que he ido a mirar Es si tenía cabeceo La linterna Sobre el eje De enganche Y no tiene cabeceo Cosa que la otra La otra sí tenía cabeceo O sea Me ha sorprendido La leche Que esta no cabecee No sé si es por algún tema de ajuste Porque aquí tiene una especie Como de rodamientos De bolas internas Que lo que hacen es Fijar al raíl Y evitar el cabeceo No sé si es que no está ajustado En él O no se puede ajustar En él Esta solo tiene una posición Al contrario Que la que tiene Rail Picatini Tiene dos posiciones En esta no tiene nada más Que una posición La que lleva aquí Entonces solo vale para un costado Así que Tenerlo en cuenta El Picatini lleva dos posiciones Y esta solo lleva una posición Vale La vamos a utilizar En esta posición La luz Pues es lo mismo Una pulsación larga La luz larga Una pulsación más cortita Da menos luz No sé si lo estáis viendo Y una pulsación más profunda Da más luz Estaba yo confundido Claro Cuando la probé Yo tenía poca luz Entonces ¿Qué hacía la linterna? Si está motorizada Porque se mueve por dentro O sea Se oía un guin 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 Como que intentaba Enfocar Pero era porque tenía poca batería Cuando tiene mucha batería Pues el efecto De la pulsación corta El efecto de la pulsación Esta es la larga Y esta es la corta Ahora que hay que estar muy fino Con la luz larga Y con la luz corta Sobre todo con el dedo Pero esta es la luz corta Vale Tiene dos tipos de luces Entonces Para iluminarte tú en el camino Pues esta está perfecto Si tienes que entrar a algún sitio Iluminarte tú en el camino No da No deslumbra mucho Es muy focalizada Si veis La luz Entonces no deslumbra mucho Cuando tienes que encarar a alguien Le metes la larga Como en los coches Y listo Vale No tiene estrobo Es una pena Que no tenga estrobo Pero no tiene estrobo Es lo único Que le echo yo en falta A este tipo de linternas Aparte de eso He visto las Odin Otros modelos de Odin Que traen un láser Que no sepa que cojones Es Corta Que no se para que es el láser La verdad que es que No lo comprendo Para que quiero yo un láser En una linterna Es algo que Porque no es algo La linterna Si Apunta a algún sitio Pero no es Va para Sería paralelo al cañón Entonces El láser no trae Ningún tipo de regulación Tú vas a apuntar al láser Y va El cañón La bolilla No va a ir directamente De donde está apuntando el láser Y ya no te quiero contar Si esto lo utilizas O sea Lo utilizaría algún profesional Pues tampoco No tiene ninguna lógica El láser Pero lo tiene No sé por qué se lo han puesto Pero lo tiene A ver si alguien sabe explicarlo Para qué coño es el láser En una linterna Cuando tú enciendes la linterna Porque no llegas Malamente Vas a llegar a ver El punto láser O sea que Si alguien lo sabe Que lo explique Por favor ¿Dónde vamos a montar esto? Pues ahora os lo voy a enseñar Bueno Todos os acordáis De que tenía un amper De MWS Con un rail Enlug De Giselle Y quería Poner esto En vez de tener que poner Un rail Picatinny Pues quería poner Esto Aquí O En este caso Aquí Bueno La verdad es que Trae su miguilla A poner el El rail Pensé que iba a ser Más fácil de colocar Porque Las tuercas En block En vez de quedarse bloqueadas Así En el propio rail Son más pequeñas Que el rail Y se dan vueltas Entonces Tienes que meter algo Por dentro Para sujetarla Con una llave Allende 3 Pues Se le Apretas los Apretas los tornillos Y tienes que sujetar Con algo Ya sea un destornillador O algo Para que no se tejieran Las tuercas Una vez que consigas Que se apreten Porque encima llevan Lo tite Las tuercas Que le he visto ahora Para que no se aflojen Pues Ya quedaría sujeto Yo en este caso He optado por esta posición Por la posición De arriba O sea Tengo que meter la linterna Hacia acá Una Ya una vez Decidida Cuál va a ser La posición definitiva De la linterna Pues es absurdo Puedes optar Por el que vaya Por abajo Pero bueno Yo he decidido Que vaya por arriba Y por el lado derecho Del guardamanos Vale Vamos a poner la linterna Y a ver Cómo queda Bueno En este caso La linterna La verdad es que No tiene mucho más misterio Coges La metes hasta atrás Con respeto Y para que no se te vaya Pues coges Y la bloqueas Ya estaría lista La linterna Para usar ¿Cómo quedaría En el guardamanos? Pues quedaría Así Apoyas Evidentemente Me haría falta El pulsador Que es lo que vamos A poner ahora Y quedaría En esta posición La linterna Vale Vamos a poner Lo que es el pulsador Y ahora os voy a mostrar Otra cosa diferente Bueno Un detalle Un detalle del pulsador No viene O sea Yo pensé que iba a venir En negro entero Pero no Viene en el mismo color Que la linterna El pulsador Eso sí Viene en negro Es una pena Podía venir en TAM Se puede pintar No es descartable Que lo pueda pintar Pero viene en color negro Y bueno Pues es lo que tenemos Pero lo que es la cabeza Del acople Viene en TAM Así que Vamos a ponerlo Bueno Ya sabéis como va Es magnética Entonces no hay ningún problema Se engancha con el clip Y quedaría ahí El pulsador Pues el pulsador Lo voy a colocar En la parte superior A razón De donde tengo yo El grip Y con que mano Le voy a dar Lo voy a llevar más adelante Para tener una posición cómoda Yo creo que esta es la posición Apropiada Para Que tengo Para el grip Entonces Lo voy a colocar Aquí En el rail picatini Bueno Así quedaría puesto Vale Encima el rail picatini Fácil de pulsar Un pulso corto La otra vez me confundí Con el pulsador Hay que admitir los errores Y cuando uno se equivoca Se equivoca Como lo quise hacer tan deprisa Pues al final No observas todos los detalles Como deberías Tiene pulsación fija Vale Y después Pues Depende de donde aprietes Bueno Alguien me había dicho Que se podía conseguir La luz corta Con el pulsador Yo No soy capaz No sé si es porque No tengo buena mano O porque No consigo que me quede La luz La luz Corta Por decirlo de alguna forma Con el pulsador Del Estoy mirando en varios sitios Y la verdad Que es que no acierto Con ello Pero alguien me ha dicho Que se puede conseguir La luz corta Con el pulsador Yo estoy viendo Que no soy capaz No sé por qué Pero no consigo Que me quede Pulso suave Que es lo que hay que hacer Para que quede la luz corta Pulsar suave la linterna Pero a mí me sale La luz larga Si le pulsas Queda fija la luz Y ya está Pero con el pulsador No sé si tengo la sensibilidad O el tacto Para que esto vaya Como queremos Otra cosa que os quería enseñar Que he comprado hace poco Es para sujetar el cable El cable aquí Evidentemente Queda antiestético Olay Trae unas bridas Para que Embridemos esto Aquí al Guardamanos O como queramos Embridarlo Yo he encontrado Unas piezas por ahí Para sujetar esto En el guardamanos Ahora vamos a mostrarlas Y a probar Cómo van Vale Pues las famosas piezas Vienen en la bolsa Fashion cassette Original No sé qué serán Vamos Las he comprado Porque las he visto En Aliexpress O sea que Bueno Son unas piezas Metálicas Para Enluck Para guiar el cable A lo largo del guardamanos Para que no se nos despegue Del guardamanos Vienen tres piezas De metal Con sus correspondientes Tornillos Y sus correspondientes Torques Enluck Para poder guiar El cable Ahora vamos a ver Cómo vamos a guiar El cable del pulsador Para no tenerlo Que quitar O sea Para un profesional Pues es perfecto Yo me voy Tengo mi cable Amarrado Con mi pulsador Puedo llevarme El pulsador Si quiero Pero si lo tengo Amarrado Nadie me lo va a quitar De mi arma Porque nadie va a tener Unas llaves Para ir quitando nada Pero la linterna La linterna Yo la suelto La desbloqueo Pulso Y me la llevo Y quedaría En el guardamanos La pieza Que habría que Si alguien quiere quitarla Pues evidentemente Te la va a quitar Desaflojando Pero ya le hace falta Una herramienta Para llevarte La cosa que la linterna Tú te la puedes llevar Te la metes En tu bolsillo Y te la llevas El resto Lo puedes dejar En la armería Y listo Entonces Para mí esto es una ventaja Ya sea para un soldado Para un policía Guardia civil Esto Poder dejarlo En tu arma reglamentaria O tu arma de dotación Pues es importante Que coges sueltas y quitas Y te la llevas No cabecea Me ha sorprendido gratamente Pero al contrario Que la negra En el otro guardamanos No cabecea Ni nada Ni se menea Sorprendente Quizás sea por los tornillos Estos de regulación Que llevan unas bolas Y están evitando Que eso cabecee Me parece una solución estupenda En el otro Lo tengo que volver a mirar A ver si es así Como debería ser O es de otra forma Pero en este La verdad que Me sorprende Vamos a ver si montamos Estas piezas Y vemos Como van Amarradas Al cable Y el cable Al guardamanos Son tres piezas diferentes Una sería recta Que pasaría los cables Por los costados Podría pasar dos cables Evidentemente Uno del pec Y otro de la linterna Otra sería También recta Pero con forma de curva Y Podrían entrar los cables Por distintos costados Por un lado O por otro Y continuar Hacia El lado Derecho de mi mano Vale Y otra que sería curva Que sería Para dar la vuelta entera Un solo cable Y Ir a otra dirección O sea Esta es para dos cables Y esta La redonda Es para un solo cable Vale En principio Solo vamos a utilizar estas Porque solo tenemos Un solo cable Con lo cual Vamos a dar la curva En la parte No sé En un costado Y luego vamos a continuar Por Por el otro lado Pero vamos Recuerda que esta Pieza Además Pone Arson Enlook Vale No sé Lo que queréis saber Pero esta pieza Es para dos cables Uno que entra por un lado Y otro que entra por otro O sea Para un pec Sería que en linterna Más pec Realmente Solo he podido poner Uno He intentado poner El de la curvatura Este Y no he tenido Narices a ponerlo ¿Por qué? Pues Posiblemente Porque el cable Es demasiado de gordo Es un cable profesional Entonces El diámetro del cable Es mucho mayor Que el cable Que podemos tener De un pec De los chinos Ese si pasaría Perfectamente Y daría Para colocarlo Pero este Lo que es esta curvatura No me da Para colocarlo Hay más modelos Os dejaré el enlace A lo de los clips Estos De enganche Les hay de otro tipo Les hay Para ponerlo Sobre el picatini Incluso igual Puedo hasta Comprar otro De estos Y colocar el cable En este otro Agujero O poner una brida Directamente Pero el caso Es que yo ya Puedo soltar de aquí Y esto Pues Se va a quedar ahí No se va a ir Ni me lo van a poder llevar Porque se va a quedar aquí Colgando Entonces En ese aspecto No hay ningún problema Si me quiero llevar la linta Bueno Cuando consigas Los clips Adecuados Porque no quiero poner bridas No me gusta demasiado La brida vale para todo Pero estéticamente Pues me queda mucho más chulo esto Que una brida Entonces Voy a ver si consigo alguno más de estos O del otro formato Para sujetar aquí arriba Y así ya tener Con qué engancharlo Entonces Cuando lo tenga Os lo mostraré Como queda Ahora os voy a explicar otra cosa Que es un fallo Que cometí En el otro vídeo Bueno ¿Qué fallo cometí en el otro vídeo? Con la explicación que os di Pues que el pulsador Cuando yo le daba Se quedaba pulsado ¿No? Os dije eso Y si quería apagarlo Pues tenía que Para dar pulsaciones Pues no es así Si yo quiero dar una pulsación Nada más Apreto fuerte Y suelto O sea Sueles apretar fuerte Y soltar Si quiero dar Que la luz se quede fijada Solo doy una pulsación Normal Ahí En Oray Tienen otro pulsador Más moderno que este Con el cable En espiral Y Que trae Pues el pulsador Y dos pulsadores Por decirlo de alguna forma Ese Lo que pasa es que no viene la linterna Hay que comprarlo aparte Entonces Eso ya es decisión de cada uno Pero bueno El que tiene de serie Pues para nosotros La verdad que viene perfecto La linterna Pues me gusta Como queda Entonces Se quedará aquí Ya puesta Y cuando tenga Pues lo que son Los anclajes Que voy a poner aquí Porque he visto unos anclajes Que también van aquí arriba Y te controlan El movimiento del cable Y otro de estos Para poder colocar aquí abajo Que no sean estos No quiero estropear estos Porque estos los puedo utilizar Para otra réplica Entonces Cuando decida Pues ya os lo Bueno chicos Pues así queda La linterna Olay La mini Montada en la réplica Ya solo sería cuestión De dejarla bloqueada Para que no se pueda salir No se va a salir Porque para sacarla Todavía tienes que pulsar aquí Para hacia adentro Para poder tirar de ella Pues de momento Se va a quedar En la posición de bloqueo Espero que el review Lo veáis todos O que os entre Cuanto menos curiosidad Por verlo Y que saquéis alguna conclusión Ya digo Esta vez va de mi cuenta Entonces No es como la otra vez Que me la habían dado Esta vez va de mi cuenta Me la he comprado yo Y me he gastado el dinero Creo que es una buena linterna Y se le puede dar Un buen uso Para un CQB O una partida De ese tipo Además Tiene buena luminosidad Venga chicos Un saludo Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!